Música Al lado de la carretera, estos agujeros son la muestra de una población desesperada. En primer lugar lo hacen por lo que no le entregan los dones a Cuadralo, porque por acá siempre, mayormente por acá hay muchos robos. Hay diferentes lugares, lo que es toda zona Pativilca y Paramonga. Están en distintas partes a lo largo de la carretera Panamericana Norte, entre Huacho y Paramonga, un tramo de aproximadamente 60 kilómetros que se ha convertido en el terror de los ómnibus interprovinciales. Tan solo este año se han registrado 15 asaltos en la zona. Dios ha hecho un milagro grande, porque las balas se acabaron, y ya lo dispararon, gracias a Dios. En busca de respuestas fuimos al denominado Norte Chico. En Guaura fueron los mismos pobladores quienes nos alertaron del peligro que viven día a día en las pistas. Suben como pasajeros, y dentro del ómnibus asaltan, hacen parar, suben armados y hacen parar a los choferes. Los choferes les quitan a los cobradores, asaltan a las chicas universitarias, los pasajeros que van ahí en el carro. En medio de los cañaverales, alejados de las pistas, despojan en cuestión de minutos a todos sus pasajeros. Los rateros hacen meter a los ómnibus por acá, acá hay un sitio donde se llama Caoliría, a ese sitio los meten para acá adentro y ahí es donde... Así robaron a 40 viajeros en Pativirca en octubre de este año. Un mes después, los cañaverales volvieron a ser escenario de un asalto entre Pativirca y Huaraz. Yo no quería entregar nada, me han golpeado, me han quitado mi celular, me han rebuscado a todas las personas. Ante estos robos nació una medida para intentar frenar la delincuencia. Cansados de los constantes robos, los pobladores se han visto obligados a hacer estos profundos agujeros para evitar que los ómnibus ingresen a los cañaverales y los asaltantes puedan despojar de sus pertenencias a todos los pasajeros. La madrugada del 24 de noviembre, estos dos sujetos desataron el terror dentro de este bus. La policía logró ubicarlos frente a este restaurante a la altura del kilómetro 181. Escuché la balacera y dije, ¿qué? Una balacera, dos, tres. Entonces decidimos nosotros ir a levantarnos y mirar por la ventana. Pablo Javier Petanas y Juan Carlos Sánchez Araujo fingieron ser pasajeros para poder robar. Esta modalidad ha aumentado en 53% este año a nivel nacional. Para delincuentes como estos no existe control que los detenga. Las medidas de seguridad implican efectivamente una identificación del pasajero al momento de abordar el bus. La ruta de los delincuentes parte de una informalidad que les permite actuar sin control. Vea cómo operan en la segunda parte de este informe especial. Gracias por ver el video.